Muchachos, tú cantas, ¿verdad? Sí, ellos somos. Todos cantan en el baño. No, no, ¿qué pasó, Fiberto? ¿Son pura categoría estos muchachos, Fiberto? Son categorías, son famosos. Cántame una rola, cántame. Y ellos cantan. Fumando un galleto, ando bien. Siempre ando al cien, ya despegué. Yo quiero desestresarme. Por qué es un chorrito pa' elevarme. Y olvidarme. De esos problemas que me estorban y al fumar nada me importa. Todo se borra. Lo único que necesito. Forjar uno y viajar un ratito. Cantando este corrido. Y pa' mis tresos guachecito yo. Y es el que porto para andar mejor. Una sativa que me ponga bien arriba. Los ojos rojos y la mente a la deriva. Doble lavada pa' poner mejor. Cuando yo caigo me subí al avión. No soy famoso, menos soy de acción. Pero me gusta vivir grifindón. Ahí quedamos. Épale. Si pasan o no. Si pasan y perdón o no. Nunca tuvo miedo a nada. Pues desde niño andaba balondeada. Le gusta quemar la mota. Con todos sus camaradas. Muy a gusto se la pasa. Sin caliente fui creciendo. La escuela de calle me dio bastantes habilidades para destacarme. No conozco otra forma de trabajar. A mi padre la mente siempre voy a llevar. F1 o el teporro. La clave que trae el morro. Por la H se nos mira. Y aunque no ande de flacoso. También me doy a notar. Al tiro voy a ponerse. Estamos con panatas. Con los famosos Gilbertones de Culiacán. Y el que se aviente más bonita las composiciones. Y el que se apaga el chiste. Si. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Viejo pendejo dice que no oye. Aquí es un granquito. Muchas conocidas se murieron. Mira, mira. Si. Todas las casitas tienen sus matitas. Mira. Esta es la escuela. La escuela. A ver. Aquí está la sienta. La chaca. Que lo enferco. Yo creo que ya tienen hasta comida hecha. Nosotros venimos con papas. Allá hay mucho viento. No te preocupes. Mucho viento o como? Muchos dientes. Ah, muchos dientes. Aquí está la primaria. La secundaria. Quinta. En coma. Oye, las tijeras que me regaló la esta muchacha. Qué bonito pelo tiene. Ah, son para podar, ¿no? Sí. Ya, por ahí las matas. Sí. Sí. Ahí va la pelicita. A ver, hermano. Papá, ¿ya también? Sí. Tiene... Compró ser hermano. La vieja allí. Hizo... Hizo una casa al gobierno. ¿A poco? ¿A ella? Sí. ¿Trabaja en gobierno? No seas tonta. Ah, ya se pidió ayuda. Te vienes aquí a vivir y tú le correteas al gobierno y te pones... ¡Guau! Me voy a venir a vivir para acá. Salud. A mí me gustaría venirme a vivir aquí, pero... ¿Qué? Pero no iría de carretera, ¿no? Para dentro, ¿por dónde está la gente? Para dentro. Ajá. Allí con las chayas están, pero... Aquí dos niños, todos los... Aquí te voy a decir dónde asustan. ¿Asustan? Qué miedo. Vete derecho, te ve el carro rojo. Sí. Yo toda esta gente la conocí. Ajá. Ahí hay un montón de ganado, mira. Sí. Ahí hay un montón. Se están poniendo de amplio ganado. Está retacado de este... Ahí hay puros palos. ¿Ese es el panteón aquí de frente, ¿es da? El panteón. Sí. No, la Felipita va más allá. Mira, qué grandísimo el rancho. Sí. Yo lo vendí en el juego, ¿verdad? Ah, ok. Lo vendió cuando estaba vivo. ¿Y todo esto también era de él? Todo era de él. Mira, mira, allá va la Felipita. Allá. Pues a mí me gusta mucho para acá. Sí. Me gusta, hijo. Cuando está bien tranquilo. Pues compra. Yo nomás dos. ¿Tú nomás dos? No. Porque ese es buen negocio, Gilberto, ¿verdad? No, no es el negocio, mija. ¿No? Me dirás cómo le metes dinero. Ah, poco. Necesitas una camioneta. Ajá. Para estar desacarneando comida, como por ejemplo, que pidas los desperdicios. Ahí en la cenaduría del marzo. Ahí en la cenaduría de la mexicana. Ajá. Y así. Y te va bien. Ah, bueno. Sí. Menos no. Pero engordarlas con dinero. No. Ay, cabrón. Mucho dinero, mucho gasto. Solamente que uno, pues, esté agarrando dinero y compre, ¿sí? Para invertirle, que le estás metiendo. Compra maíz y se lo da remojado y para que engorda muy bonito el coche. Eso es. Porque el coche, engordándolo con maíz, te sale la carne muy buena. Ajá. Como esos coches que matan el viejo. Estaba muy sabrosa la carne. Ay, qué delicia. Dice el malo que, ¿por qué no le traje carne? Oye, pues, yo, ¿qué voy a saber si querías una? Una verga. Y lo hubiéramos invitado también. No cabía. Ah, venía mi mamá y la niña. Pero ahora que vayamos, si va a caber, porque va a venir nada más el huichito. Oye, la feo quiere ir también. ¿Quiere ir también? Dice, dice la feo que tienes el teléfono de él. Sí, yo tengo su número. Ah. Que te traten así. No me gusta. Sí, pero limón no está la gente. Mira. Estas son vacas de tren. Puro monte para acá. Se mira bien bonito. Es el camino rumbo para los becos. Es aquí en Duranguito. Rumbo para los becos. ¿Usted quiere decir por abajo o por arriba? No, la verdad yo siempre me voy por arriba, pero si usted me dice por arriba. No, pues vete por acá, por abajo. O por arriba. Por arriba, porque mira. Eh. Usted le le. Mande. Aquí en este poste sale un hombre parado. Ay, no. ¿En este poste? Sí, aquí. Ay, Diositos. Pregúntale a los becos. Ah, puto. Dicen que sale de día también. Pues dicen que no han visto de día, pero se desaparece. Qué miedo. Este. Mande. Está parada. Está parada. Tan bonita casa aquí. Qué cosa tan hermosa que va. Sí, sí. Imagínate cómo se mira desde adentro. Sí, muy bien. Uy, no. Qué elegante la deuda. Hay un cuidado. Sí. Pero yo parada. Mira, aquí, mira. Aquí en la entrada. Qué hermoso está. Sí, mira. Y al dar vuelta, está una casa que dice que se venda, pero ¿quién va a comprar esa casa? ¿Tienes frente al panteón? Sí. Ay, no. Hombre, imagínense la noche ahí. Y allá para abajo hay otro rancho, mira. ¿Y es agua de allá qué? No es agua, es siembra. Ah, sí. ¿Verdad, Gilberto? Sí, pero hay casas. Parece agua, va. Parece agüera. No, allá es el dique. Ah, sí es el dique. Sí, es el dique de los cascabelos. Es cierto. Y acá es ancho. Yo todo eso te conozco. Ah, lo que se mira allá es el dique. Sí, allá es el agua, mira. Aquí es el panteón. Ahí arriba. Aquí es el panteón. Ahí arriba. Sí. Muy pitotera. Mira. Este es el panteón, Gilberto. Sí. Aquí están muchas personas que tú conociste. Sí, muchas. Muchas. Mi amiga Pánfila. Ajá. Todo, todo. Mi amiga Pánfila. La Selene. La Adela. ¿Tenías una amiga Selene? Sí. Ajá. Hermana de la... Hermana de la esta... ¿Cómo se llama la mamá? Ahí que era Pánfila. Adela. Ajá. De la Adela. Mira, aquí te voy a decir lo que es. Aquí según vende. ¿Aquí vende? ¿Esta casa? Según. Mira, mamá. ¿Eh? Mira qué bonito aquí. Sí venderán. ¿Cuánto venderán aquí? Ajá. Ay, qué belleza. Pero dice que Alberto que aquí en frente al patio, ¿no? O creo que aquí, no sé. ¿O esta? No. El que dice el gobierno es ese cuarto, mira. Ah, esto lo hicieron ahí. A ver. Sabe quién vivirá ahí. Ah, mira. Sabe quién se ha visto. ¿Y es nuevo esto? Aquí vivía mi amiga Mardel. ¿Aquí vivía tu amiga? Sí, mi amiga. Mira, te hablas, mira. Adiós. ¿Qué estás haciendo ahí? Güera. ¿Cómo? ¿Y la güera? Ah, ahí salió, mira. Ahí salió. Mucho gusto de verte, güera. Ándale pues, vieja verga. Llegamos con la chayo. Porque la gente dice, ¡Ay, cómo grabas a la Gilberta!